Buenos días gente, soy Gadoragon76, vamos a continuar con nuestra Superliga Europea de Clubes Clásicos cerrando ya la jornada 25ª del campeonato, luego repasaremos los resultados después de este vídeo, ahí lo vemos vamos a jugar los dos últimos partidos de la jornada 25, Esparta de Moscú, Paris Saint-Germain y Estrella Roja contra Estrella de Bucarest vamos a ello en el Parque de los Príncipes de París, no perdón, jugamos en Moscú, Okirti Arena de Moscú Uniforme está bien, yo creo, Strategy, Yashim, qué bien está Yashim qué plantilla tan amplia tiene el Esparta de Moscú, vamos a meter a Simon Jan, el otro delantero por Bobrov Ivanov no está muy bien, vamos a meter, ¿a quién? A ver, Zizchenko, bueno, Zizchenko vamos a meterlo por la derecha Iván y Karpen arriba y Alexander Mostovoy, ¿no? El Sars ruso, Alexander Mostovoy de media punta David Yashim, ahí está vamos con el partido, el noveno partido de la jornada 25ª, partido número 259 en nuestra Superliga Europea vamos a disfrutar del previo en el Olímpico de Moscú un Esparta terrorífico que va a la zona alta vaya lluvia que está habiendo en Moscú, partido difícil un Esparta que está en la caza y captura, creo que va a tercero o cuarto en la liga y muy cerca de su máximo rival, Dinamo de Kiev, que es el actual líder ahora revisaremos cómo queda la tabla de clasificación y goleadores, ¿no? después de esta jornada madre mía, cómo está cayendo, no sé si se puede apreciar la imagen pero, wow, está diluviando en Moscú Yashim contra Thiago Silva, capitán del Paris Saint-Germain, porque no está Ronaldinho madre mía, cómo está cayendo, por favor partido complicado, va a haber bastantes imprecisiones hace tiempo que no llovió así, en el juego bueno, jugamos con Yashim, la portería Lovce, Shesteno, Chivacic, Stalostin Mostovoy con la manija, Neto, Shizlenko Valery Carpin, y arriba Simón Jan y Dimitri Rachenko 4-3-3 contra el clásico Paris Saint-Germain que juega con Bernard Lama, la portería Maxwell, Thiago Silva, Hensel, Jalé Thiago Mota, George Caef, Leonardo con la manija, Neymar por izquierda Mbappé, y arriba el iberiano Josh Weah se mantiene el tridente espectacular aunque echo de menos a Ronaldinho Gaucho que tendría que entrar por Leonardo y quizás juegas una parte vaya partido, lleno de lluvia va a ser complicado los pases, pero bueno ligeramente favorito el Moscú sobre todo porque está haciendo una campaña impresionante que viene ha llegado un defensa y luego la ha salvado además está lentísimo el tenor en el juego tendría que estar más rápido yo creo debe estar embarrado o algo que buen centro, vamos uff no hay nadie cuidado contragolpe del Paris Saint-Germain que está el holístico que bien se le ha quitado que balón hay le he dado ya le he dado ya hay que pena que pena ahí se me ha ido balón Marini Karpin no ha podido precisar uff vaya falta falta de Mostoboy ahí mordiendo a Mbappé que abajo a defender para hay salido salido un poco el control vaya pedazo de suela que le ha metido difícil controlar el balón con tanto con tanto barro que bien ha hecho la pared bien Yashim la araña negra está complicado el terreno uff y se lo ha llevado que suerte ha tenido está solo al otro lado uff madre mía bien sacado vamos Toboy con Karpin que buen centro boom lo he visto dentro preciosa jugada entre Mostoboy conexión Mostoboy Barrio y Karpin como en el fútbol español en el Celta de Vigo aquel Euro Celta fantástico que buen centro primeras de Karpin con Rosca buen remate pero se le ha ido desviado era un jugador del Esparta de Moscú la mejor jugada del partido sin duda que el Paris Saint-Germain tiene equipazo un tridente arriba que en cualquier momento nos puede vacunar vamos Toboy toca bien ahí el Paris Saint-Germain buena intercepción no me ha hecho el Smart y luego se ha quedado atrás por execución qué balón lo que ha fallado Neymar por favor con toda la portería lo que ha fallado Neymar vamos a la repetición esto se va a arrepentir el Paris Saint-Germain por fallar esto qué buena jugada cómo se la ha puesto Mbappé a primeras pero incomprensible el fallo Neymar totalmente solo vamos a pegar arriba un castañazo final de la primera parte 0-0 complicado partido vamos a ponerse en una parte que puede ganar cualquiera de los dos equipos la verdad ni a un día está complicado contra el balón aquí hay que tener mucha precisión vaya falta otra falta a George Weah que no quería que se fuera de ninguna de las formas de ganado por Ranillo Gaucho ahora sí que tiene peligro del PSG qué buen balón vamos oh qué gol qué bien la ha puesto por abajo pensaba que iba a hacer una vaselina pero vaya gol de Simon Jan nuestro mejor delantero el 9 de la espalda de Moscú con razón que sería un falso de Bernard Lama que no ha medido nada bien quizás sea por la lluvia ahí pero es que justo la ha enganchado no sé dónde ha ido el portero pero bueno 1-0 gol de Esparta de Moscú se adelanta para mantenerse en la zona alta es un choque de dos equipazos en la zona alta en Moscú y Paris Saint-Germain vaya falta vaya falta a Mostoboy parece que ha perdido confianza en las combinaciones en Paris Saint-Germain vamos a pegar desde ahí a ver va demasiado fácil vamos 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 Carpin oh que golazo pegado al palo anda que se la pensó dos veces Valery Carpin tremendo que buen disparo tenía con la diestra he disparado con la diestra porque sabía que tenía buen disparo y aparte poca velocidad y probablemente no hubiéramos podido llegar a hacer un mano a mano con el portero así que bueno que disparo que golazo vamos a esperar un poquito y haremos algunos cambios estos dos goles prácticamente han derrotado el Paris Saint-Germain ha salido Ronaldinho curiosamente y encajado dos ¿no? el Paris Saint-Germain cosas del Konami me ha tragado ahí el recorte que suerte hemos tenido ahí oh como me la ha quitado ahí bien Yashin perfecto está apretando más el Paris Saint-Germain ahora oh de por qué bien me ha sacado mostoboy que buena incorporación Sivchenko uff buena combinación del Spartak este es el auténtico Spartak que conocemos es un equipo inaperable que ha sido líder ya hace algunas jornadas ahora se le ha remortado el dinero de Kiev pero tremendo tremendo equipo el Spartak vamos a hacer algún cambio un minuto 80 ya un poco tarde pero bueno nos vale porque mal está mostoboy vamos a quitar Neto lo vamos a dejar Ivanov por Nedelnik el Podolsky ruso vamos a meter por Dimitri Rachenko y no sé si meter Boronin si vamos a meter a Boronin por Karpin para que descanse para el siguiente partido aunque no es su posición pero bueno triple cambio partido los tres puntos en la buchaca del Spartak importantísima victoria para sobrepasar o mantener distancia del París de Ñamén ampliarlas incluso y mantenerse en la zona alta y tener opciones de luchar por el título todavía qué bien qué golazo ha sido Chislenko qué golazo ha metido por favor qué recorte quién ha sido el once que no sé quién es de memoria el jugador o no lleva el dorsal no lleva el nombre de la camiseta de la camiseta no sé quién es qué bien apalmado no sé quién ha sido luego lo veremos llorada por Jalé casi le cojo balón totalmente derrotado del París de la camiseta del París de Ñamén busca el gol del honor París de Ñamén y ni esto ni esto partido sentenciado vamos a sacar un leñazo el largo oh no ha pitado nada ahora final de partido Chislenko el once sí sí ha sido Chislenko el tercer gobernador del Esparta de Moscú vaya jugadón que ha hecho además ha tirado con su pierna mala con la izquierda 3-0 contundente y victoria más que merecía el Esparta de Moscú que ha sabido adaptarse mejor a esta lluvia yo creo Simón-Jean demandó más sí se pone el doblete yo creo bueno vamos con el último partido en Belgrado un partido un duelo del este no este arroja contra este lado de Bucarest último partido ya de la jornada vigésimo quinta partido número 260 sí está bien están en los trajes a ver cómo tenemos el equipo uff qué mal está Vasovic es que tampoco bueno vamos a dejar porque el Juris tampoco está muy bien muy bien Skarkovsky Voskov Voskov está mejor que Porzineski vamos a tener que prescindir Porzineski porque está fatal Pancev esto sí que me hace daño con lo bueno que es Pancev el Pance de Yugoslavo y está mal también Minutinovich Sirnovich el lateral izquierdo le está mejor vamos a ponerlo Naidorsky también está mejor Soskic Soskic vamos a poner Soskic Minutinovich que no tenemos jugadores al cual derecha vamos a tener que dejar a Minutinovich capital Vasovic vamos a poner capitán Stoicovich estado de estrella roja vamos con el partido número 260 y último de esta jornada vigésimo quinta de nuestra Superliga Europea y vamos a ver un poquito el previo vamos a disfrutar el previo como siempre suelen hacer good evening to you conditions are splendid car park has full mismos comentarios siempre dejo el premio de los partidos para disfrutar del ambiente y también darme tiempo para concentrarme Jika Hagi contra Stoicovich ya que no hemos aliñado a Robert Porzyniewski porque estaba mal pero bueno Stoicovich es un grandísimo jugador también Yugoslavo Yugoslavo contra Romanos ahí casi Yugoslavia que es casi Rumania bueno jugamos con Soskic la portilla Zirnovich Zebeck Vasovich Naidowski Boskov Stoicovich con la manija Kostic por izquierda Minutinienos por la derecha arriba Mitic y Lukic no juega el panzer Yugoslavo con la fecha baja moralmente así que una oportunidad para Ejeantón Lukic Esteba juega con Stoicov Kibu Velodevici Popescu Petrescu Lupescu Boroni Jika Hagi con la manija Dumitachi por izquierda Mutu por la derecha y arriba el grandísimo Marius Lakatus bueno vamos con el último partido de esta jornada we are on the way que balón uff tentadamente van ahí que bien uff que brazo con que facilidad ha metido el gol este a bronca que ha salido en tromba quien ha sido Lukic el delantero suplente de Panzev que ya está justificando o bueno ya está pidiendo su titularidad pero preferimos a Panzev que fácil han terminado que malísima defensa de Stoicov de Bucarest estos equipos fuera de casa juegan fatal pero bueno no vendemos el típio de loso antes de cazarla pues tampoco es que ellos hayan llegado todavía no uff que me han estado ahora cuidado cuidado paradón paradón de Soskic nuestro porteo suplente encima allí que ha tirado no a ver si si apoyan la catus y disparo tremendo de Hagi y que para que intervención de Soskic nuestro portero normalmente suele jugar Beara pero hemos puesto a Soskic esta vez para rotar y ver jugadores cuidado que ha sido ha sido gol si si la ha sacado la ha sacado dentro nuestro central de cabeza y gol de Lupescu del centrocampista mira por hablar del esteavo que estaba que estaba defendiendo mal nos han empatado la ha sacado dentro nuestro defensor a ver si si estaba dentro claramente a ver si se puede ver mejor esta repetición centro de Jikahagi a ver Lupescu bueno ahí no se ve nada pero bueno si parece que estaba adentro that is that corner ahí que hemos sacado hay último partido la intensidad oh no no has podido rematar ahí no me puedo ir vamos a vamos ah que asedio del estear roja que bien que pena ahí que mal remate de Lukic le faltaba paranca ahí pero que buena combinación vamos Lukic oh buscaba el penalti ahí claramente que lentitud de Lukic que es un tanque a la hora que asedio del estear bucares eh que forzado corner bueno vamos a un buen corner insistiendo una y otra vez por la banda izquierda así conseguimos rematar por lo menos a portería que bien uff está bien defendido ahí también bueno la verdad que empate a uno pero a puntos de ser roja merece ir por delante claramente porque este agua solamente llega una vez y nos han vacunado 60-40 por sección vaya serio el estrella roja está pasando muy mal este agua pero con la calidad que tiene como nos supere el centro del campo y nos haga una contra nos pueden meter el segundo no será la primera vez que vemos esto en el juego cambio estratégico del esteago bucares he visto joder cuidado vaya gol que gol es que lo veníamos diciendo dos tiros del esteago dos goles el gol de mutuo de extremo derecho la verdad es que hace un centro fabuloso pero el remate ha mejorado el centro porque es que le ha metido perfecto mutuo a la escuadra no hemos podido hacer nada ahí bueno no sé si quizás nuestro porteo Soskis podría haber hecho algo más ha estado lentísimo pero fin lo que hay pues ha remado otra vez mira que no hemos hecho más que atacar y atacar y no nos ha venido para nada corren otra vez encima no tenemos al panzer yugoslavo vamos boh o que ha fallado Lukic ahí está el delantero suplente que está dando la cara pero es que esto puede entrar perfectamente se ha ido ahí pegado al palo ha tenido suerte este Lea este partido está preparado para una victoria del equipo visitante ¿no? claramente cuando se empecina el juego que no quiere entrar no entra vaya falta entrada por detrás le entra la ansiedad ya la estrella roja al menos no perder este partido la derrota me parece bastante injusta la verdad visto lo visto en el terreno del juego es que ese es el problema cuando llegan al área ah que pena la jugada se la ha visto demasiado vamos penalti no pinta nada sube tú una Edowski que se encierran bien por el centro ahí vamos no por favor Lucky lo que ha fallado es que era era un gol clarísimo que mal ha rematado de cabeza Lucky ahí se nota la falta de calidad que tiene panzev y está de banquillo el hombre totalmente frustrado por no haber jugado este partido de verdad tenía fecha baja bueno vamos a aprovechar para hacer algún cambio quizás intentar empatar es que como está estoico es que aquí metemos a Jugovic es el único que puedo meter Jugovic y poco más ¿eh? no podemos hacer nada más en realidad el banquillo está mal y los titulares están ahí con las fuerzas justas vamos a ver si el jugador de futuro jugará a Juventus Jugovic pedazo de jugador también puede hacer algo ahí inventar un buen pase de media punta o actuar el segundo delantero porque bien uff hay que pena Kostic no pero no le pases ahí que bien que difícil era muy difícil eso madre mía fuera de juego como se encierra el este agua que hace se la ha quitado su compañero que desastre hay que pena otra pared que no sale que buena defensa de este agua es verdad que han tenido eficacia arriba pero han defendido como leones y bueno quizás por ese lado sí que han merecido ganar el estrella roja lo hemos intentado por actividad y por pasiva y no ha habido forma bueno pues hemos terminado la jornada vigisimo quinta con esta victoria del estrella bucarest y vamos a repasar ahora la clasificación y los resultados lupesco y lomar de match por el primer gol vamos a repasar los resultados de esta jornada en San Siro Milán 0 Clásica Arsenal 2 Valle de Múnich 2 Clásica Benfica 0 en el Nou Camp Barcelona 1 Liverpool 1 en Mestalla Valencia 1 Clásica Dynamo de Kiev 2 Clásica Clético Madrid 0 Manchester United 1 Clásica Ramalí 2 Clásica Juventus 0 Clásica Dortmund 1 Ajax de Amsterdam 1 Clásica Chelsea 2 Internacional 0 y acabamos de jugar el Clásica Esparta de Moscú 3 Paris Saint-Germain 0 y Estrella Roja de Belgrado 1 Estrella de Bucarest 2 vamos a ver ahí está la clasificación después de 25 jornadas vemos líder en solitario Dinamo de Kiev con 48 puntos 15 victorias 3 empates y 7 derrotas segundo Real Madrid con 47 a 1 punto con 46 terceros del Arsenal madre mía cómo está la liga cuarto el Esparta de Moscú con 44 puntos estos cuatro primeros pueden ganar la liga cualquiera de los cuatro luego ya un poquito hay un corte para el quinto puesto tenemos a Clásica Valencia 37 Internacional de 36 Bayern y Miran 36 y luego perdón Bayern 36 y Miran y PSG 35 en la zona baja Sierra décimo octavo Clásica Juventus con 29 y penúltimo Benfica y Barcelona último con 27 vamos a verificar los máximos goleadores que me parece que hay un empate vamos a verlo máximos goleadores Van Basten y Shevchenko los dos empatados con 18 goles madre mía hasta en esto hay emoción luego Titi Enric con 14 que se va acercando poco a poco y Brian Movis cuarto con 13 y luego ya detrás tenemos a Leo Messi Ian Rush y Dieter Rochbach con 11 goles y por último más y más asistentes Minutinovic Valeri Carpin Simao Hugo Sánchez Stoico y Van Nistel con 8 y luego ya vienen con 7 Dmitrachi Nedved Cristiano Ronaldo Leo Messi Shevchenko y Oleg Salenko con 7 bueno pues en el siguiente vídeo ya jugaremos la jornada número 26 ya va a ser la última que juguemos antes de que vaya de vacaciones y lógicamente quedan 11 jornadas que las terminaremos ya en julio y luego ya